Hola a todos, mi nombre es Paloma Bernal Turnes, profesora contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos y soy vuestra profesora de la asignatura Marketing de Servicios de la carrera Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de esta universidad. Bienvenidos. Esta asignatura tiene como objetivo principal profundizar en los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de marketing con una clara orientación a los servicios de las organizaciones. En esta presentación haré el repaso de la información necesaria para que puedas dar seguimiento y estudiar esta asignatura. En las páginas de información general y evaluación podrás encontrar la descripción e información básica de la asignatura y cómo se evaluará tu aprendizaje. La pestaña de contenidos es fundamental para ti como estudiante porque en ese apartado tendrás accesos a los documentos de estudio y práctica de la asignatura. La asignatura cuenta con siete temas que tendrás a disposición secuencial a medida que va avanzando el cuatrimestre para fomentar el estudio ordenado de forma temporal. Como formación teórica tendrás tres tipos fundamentales de documentos. Los materiales expuestos están basados en la bibliografía básica y tendrán tanto los contenidos de desarrollo para su estudio como un listado de contenidos claves y conceptos fundamentales para facilitar la comprensión y aplicación práctica de la asignatura. Y por último tendrás ejercicios de autoevaluación para que tú mismo compruebes tu grado de conocimiento. En contenidos dispondrás también de actividades prácticas y ejercicios para aplicar los conceptos así como las bases del trabajo individual o en grupo. Puedes plantear cualquier pregunta en cualquier momento que tengas sobre la asignatura y todos los jueves y viernes a las 2 y 3 de la tarde como fecha límite responderé a todas vuestras cuestiones planteadas en el foro de tutorías. La asignatura sigue una metodología de aprendizaje activo que te permite la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. En resumen, para que sigas de forma exitosa la asignatura es importante seguir las siguientes pautas. 1. Lee detenidamente los materiales de la asignatura. 2. Consulta las dudas en el foro. 3. Realiza las prácticas siguiendo los documentos facilitados y envíalos siempre antes de la fecha límite. Y por último, entrena los ejercicios de autoevaluación. Esto te ayudará a tener una buena evaluación. La asignatura se supera cuando la evaluación media ponderada por los pesos 20%, 20% y 60% llega al 5. Estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico para cuestiones personales y en el foro general para cuestiones de contenido de interés común. Antes de que finalice la asignatura, realizaré una videoconferencia para repasar y resolver vuestras dudas. Bienvenidos. Muchas gracias por vuestro interés y os deseo un feliz aprendizaje.